Y lo decíamos al comienzo de nuestro programa, la agricultura familiar es una práctica agrícola que se caracteriza porque la mano de obra es llevada a cabo por familias que buscan autoabastecerse o comercializar en algunos casos en pequeña escala. Para conocer pormenores de qué es la agricultura familiar y cómo funciona en nuestro país específicamente, es que estamos en contacto con el médico veterinario Mauricio Biglioco de la Facultad de Ciencias de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad. Él está participando del tercer foro de agricultura familiar que se desarrolla en este momento en Corrientes. Buenos días Mauricio Biglioco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Paula, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Disfrutando acá los días en el resto de nuestro país. Estamos participando, como voy a decir, en un congreso del foro de las Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar. Bien. ¿Cuál es el desarrollo que está teniendo ahora en este momento este foro? Bueno, dura hasta hoy a las 5 de la tarde, como el día de ayer, y básicamente hay presentación de trabajos y paneles masivos, digamos, en donde la idea es discutir y plantear distintas experiencias y posiciones desde las universidades nacionales hacia la agricultura familiar, entendida como un sujeto que va más allá del productor agropecuario que cría sus animales o su alimento, sino que además en todas las regiones del país, pero fundamentalmente en las regiones del noreste y del oeste, el peso relativo que tiene este tipo de productor es muy importante, así que, bueno, esa es un poco la trascendencia del foro, ¿no es cierto? Mauricio, sabemos que la Universidad Nacional de Río Cuarto está participando con 7 trabajos y la presencia de profesionales de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Sí, sí. ¿Cuáles son las temáticas? Hola. Sí, hola. ¿Cuáles son las temáticas? Te escuchamos perfecto. Claro, sí, acá hay un poquito de ruido porque estamos en una clase pública. Bueno, 7 docentes, somos 7 docentes del Departamento de Economía Agraria, 3, perdón, y un compañero docente del Departamento de Economía Animal. Básicamente, el trabajo que vinimos a presentar tiene que ver con agricultura familiar y alimentos y es una experiencia que estamos desarrollando como un aspecto académico con algunas materias del área socioeconómica veterinaria, en donde materias que yo estoy participando, economía, administración rural, gestión de empresarial, sistemas ganaderos, en donde estudiantes de veterinaria de tercer año hasta sexto, realizan distintas actividades. La idea es que tengan mucha presencia práctica, a donde discutimos cuestiones relativas a la producción de alimentos desde la perspectiva de la agricultura familiar. Después, bueno, hay otros trabajos que son más teóricos, si se quiere, de la discusión de lo que es la tecnología vincular a los agricultores familiares, otros trabajos que tienen que ver con determinar o cuantificar la sustentabilidad de sistemas hortícolas. Otras experiencias de compañeros de trabajo también tienen que ver con algunas experiencias de acompañamiento y de caracterización del sistema de la agricultura familiar detrás de las sierras. Y después, el compañero de patología, bueno, vino a presentar la experiencia desde que tiene con las pasatías en visiones y con el trabajo que viene desarrollando hace varios años, como otro de los trabajos. Y, disculpa uno más, también una valoración económica de algunas tecnologías agroecológicas, también en sistemas de agricultores familiares próximos a la ciudad de Río Cuarto. Imaginamos, Mauricio, que el intercambio entre profesionales de diferentes universidades nacionales propicia el enriquecimiento mutuo. ¿Cuáles son los temas que en este momento se están debatiendo o ustedes consideran en este intercambio que son necesarios abordar? Bueno, básicamente lo que se sigue discutiendo es cómo se... la conceptualización de qué agricultura familiar, cuál es el agricultor familiar. Pensar que en algunas regiones de aquí del norte del país son superficies muy pequeñas, con producciones muy distintas a las nuestras, y a lo mejor en la zona pampeana hay productores de 200 hectáreas que consideramos agricultores familiares, con lo cual acá esos productores no tienen esa superficie. O sea que la conceptualización de la agricultura familiar sigue siendo un tema en debate. Después, otro de los temas que se está discutiendo mucho es el acceso al financiamiento y a las distintas tecnologías que realmente si son apropiadas o adaptadas o dónde están generadas las tecnologías necesarias para llevar a cabo esos procesos productivos. Y en ese sentido se trató de la discusión de lo que son los saberes académicos y los saberes populares propios de los agricultores familiares y hasta dónde desde nuestra perspectiva universitaria lo hacemos como una especie de invasión por decirlo de alguna forma sobre esos conocimientos y por ahí ponemos una perspectiva más hegemónica en términos generales, ¿no es cierto? Como segundo tema, el tema de los saberes y como tercer tema, algo que se discutió muy también en una especie de discusión a nivel del foro, como una instancia institucional de este foro nacional, la preocupación con algún concierto vaciamiento que está habiendo en distintas reparticiones públicas respecto al financiamiento de este tipo de programas, se sentía en personal técnico y apoyo para llevar adelante estos programas, concretamente problemas presupuestarios en distintos lugares para tener movilidad, para acercarse, para participar en reuniones con productores. O sea que básicamente el tema del financiamiento y de la continuidad de esta política pública que tiene que ver con la agricultura familiar es una de las preocupaciones centrales, te diría, en este foro de 2016. Mauricio, por último y de manera breve, hoy la agricultura en el siglo XXI enfrenta a un modelo de expansión global transformador de recursos. ¿Cuál es el rol que tiene la agricultura familiar en ese contexto? Bueno, lo que se plantea es que más del 60-70% de la producción de alimentos se hace sobre productores familiares, que representan, te diría casi que un 70-80% de los productores a nivel nacional, depende de las regiones, pero esos productores a lo mejor acceden a escasamente el 15-20% de la tierra a nivel nacional y la fuerte confrontación y la tensión que existe con la agricultura industrial muy vinculada al agronegocio con una perspectiva de maximización de un beneficio, de una ganancia, versus esta otra agricultura que no puede decir que tiene poco peso y que cuesta hacerla visible. Estos foros entiendo que apuntan mucho en eso y además es como un reflejo de lo que debería pasar en las universidades. Por ahí esta tensión entre agricultura industrial y agricultura familiar, me parece que tenemos que consultarlas mucho más en la currícula y en las discusiones hacia adentro de las instituciones universitarias. Bien. Bueno, para eso obviamente se llevan adelante también estos foros, el tercero en su pipo en este caso y seguramente que este debate va a trascender las aulas, los espacios de este encuentro. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, Paula, muchas gracias a ustedes y a su disposición para cualquier momento. Bien, gracias. Buenos días.